¡Masita! Aguanta, 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 aguanta. Que las moscas giran al... Oye, que no te hace ca... Sí, hombre. Parte de triplemente mamacita. Es secretaria ejecutiva. Ah, carrera C. Por eso no me pedo. Pero vas a ver cómo ya voy a tener algo que ofrecer. La batería me canso, que la yesquina anda pidiendo, papá. Échamelo. Dame chance. ¿Y es para tu trabajo? No, voy a una fiesta. Por supuesto que voy a trabajar. Preguntas tan tontas, ¿eh? No, pues. Que en la mera verdad, si fuera mi esposa, no dejaría que trabajaras en esa oficina, donde te explotan y te... O sea, aquí está la oportunidad para tratarla como se merece, como la reinita que... No, mamá, cocua, ¿cuándo te pedaleo de las bicicletas? Oye, oye, oye. Un momento. ¿Haces Oscar, eh? ¿Ya ves? Yesiquita, como te voy a decir. Cúprame el billete. ¿Para qué le hiciste? ¿No ves que el pobre no tiene dónde cargarse para un cachito? ¿Cómo ves? ¡No cuesta esa cosa! ¿Tres mil pesitos? ¿Ya ves? Para eso. ¿Tienes dinero tú ahí? No, ¿qué dinero voy a traer? Vamos a trabajar, tengo que llegar. Oscar. Pero, pásame el dinero, hombre. Muy bien, porque ya sabes cómo es la que vamos a dar. Mira, ya lo encontré. Cinco, cuatro, tres, dos, uno y cero, papá. Este es el bueno. Para casarme con la lotería, para casarme con mi Yesiquita. Oh, que la canción, hombre, ahí voy, tanto escándalo. Oye, muévete. Entonces, ¿qué onda, mi Yesiquita? ¿No quieres que te lleve la chamba? Ay, Oscarito, qué lindo y qué amable. ¿Sabes qué? Rapidísimo, porque se me hace tarde. Anda. Sí, me reina. Sí.